No me arrepiento Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, rock and roll Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, me arrepiento De haber venido hasta acá, de haber viajado una hora Para volverte a ver, yo no te miento Siempre dije la verdad, pueden pasarme mil cosas Pero yo sigo igual Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, me late el corazón Y cuando llega esta noche, me late el corazón Con el fútbol, practiquen lo que hicimos Con visión en la pelota de tenías Y por sobre todo compadre, esta camiseta Esta, no es cualquier camiseta, ¿está no? Se defiende y se defiende a muerte Me da lo mismo, ¿qué equipo les guste? Bueno, pero hoy día estamos jugando con esto ¿Estamos? ¿Estamos? Y si queremos todos ¡Vamos! 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 ¡Saleo! 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 ¡Sale No se, no se va, no se va, no se, no se va. Igual con la falsesa no se va, cada vez te quiero ganar. ¡Oh! No se, no se fue. No se fue, no se fue. No se, no se fue. ¡Oh! No se, no se fue. No se, no se fue, no se, no se fue. ¡Oh! No se, no se fue. Club Social y de Deportes Concepción. Unidos por la Historia.